La vida está hecha de las veces que nos levantamos. El día que vuelvas a estar ahí, porque va a suceder porque así es. Recuerda que me tienes a mí. Estás ahí mordiendo el lodo de tus lágrimas. Ese día recuerda que los que te odian, los que te envidian, te están mirando. Pero más importante todavía, los que te aman. ¿Quién te están mirando? ¡Mexicanos en los Estados Unidos! ¡Rendirnos! ¡Vamos! ¡A ti! ¡Igual que a mí! ¡Todos! ¡Vamos! ¡Vamos! por mis hijos de este niño de una hogar y visar el ladrillo de ayer a tu espierta mi mirada en el espejo Y no, yo era solo lo que tú querías ver Y no, yo era solo lo que tú querías ver Y no, yo era solo lo que tú querías ver Y no, yo era solo lo que tú querías ver Y no, yo era solo lo que tú querías ver Y no, yo era solo lo que tú querías ver Y no, yo era solo lo que tú querías ver Y no, yo era solo lo que tú querías ver Y no, yo era solo lo que tú querías ver Y no, yo era solo lo que tú querías ver Y no, yo era solo lo que tú querías ver